Hola, soy María Bauer y estoy aquí para conversar con ustedes sobre consultas e inquietudes del mundo inmobiliario. Buenas, buenas, ¿cómo están? Vamos a desarrollar otro tema que tiene que ver con inmobiliaria. Una consulta constante que tenemos es ¿por qué debo darle la exclusividad a una inmobiliaria y no se la puedo dar a todos como un dato, ¿no es cierto?, como para mostrar el inmueble. Porque de esa manera, si uno le da a todas las inmobiliarias y no a una en exclusividad, nosotros decimos en el ambiente que se juega un poco con el inmueble y a veces recibimos un cliente que ya ha visitado varias veces el mismo inmueble. ¿De qué forma podemos organizarnos en el mercado? Es muy sencillo. Los inmobiliarios en la provincia de Misiones tenemos un colegio inmobiliario y tenemos una cámara inmobiliaria de Misiones. Ambos trabajan de forma conjunta, por lo tanto, cualquiera de los socios que se encuentren ahí, al tenerlo, uno de los socios lo pueden ofrecer, lo pueden vender, lo pueden alquilar. O si para mayor comodidad suya quiere darle a dos empresas juntas o a tres empresas juntas, puede también darle una autorización de exclusividad para que lo trabajen entre tres o para que lo trabajen de forma conjunta varios socios de la cámara o del colegio. Así que los invito a que comencemos a cuidar un poco nuestros inmuebles, nuestras propiedades y comencemos a identificar el profesional con el cual queremos trabajar y autorizar en exclusividad la propiedad para que pueda ser manejada no solamente por el que lo autorizó, sino por varios socios tanto de la cámara como del colegio. Muchas gracias. Gracias. Gracias.